Lorna para el show de las estrellas, estamos con Luis Majul Pero te equivocaste porque yo no soy ninguna estrella Que feo, no me empiezo la nota así En los premios Juntv, ¿qué significan estos premios para vos? Bueno, yo soy medio vergonzoso para recibir premios Pero como antes no iba a ningún premio y me decían que era un amargo porque no iba, que a quién me creía Ahora vengo y si me lo gano mejor Es como la lotería, viste Bueno, en mis tiempos decía la Kermés, si te ganabas algo mejor Sí, hace varios años que estás con la cornisa y cada vez tiene más repercusión Los invitados políticos que llevabas, ¿qué significa la cornisa para vos? Que aparte también haces en la radio la cornisa Este año, bueno, este año anda bien la cornisa Porque presentamos un par de denuncias, la recogieron la justicia Una vinculada con el negocio del juego, los tragamonedas y los casinos de Gustavo López Otras con el manejo del fútbol para todos por parte de Grondona y los jefes de gabinete Así que este año tiene mucha y muy buena repercusión, así que yo lo agradezco, como siempre Y lo del fútbol ahora tiene más vigencia que nunca con el Mundial, toda la propaganda oficial Que aparte lo transmite solamente Canal 7, negociado millonario, ¿no? Sí Bueno, a mí me dicen que si al seleccionado le va bien no conviene hacer denuncias Pero yo creo que uno tiene que hacer siempre lo que hay que hacer Después del Mundial, que ojalá que ganemos La gente va a seguir viviendo, sufriendo por el tema de la economía, de la inseguridad Y también preocupándose por el tema de la corrupción Y para eso estamos nosotros Bueno, muchísimas gracias Luis y felicitaciones Gracias a ustedes Gracias